La Mañanita Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Si yo pudiera bajarte Las estrellas y un lucero Para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar con la música del cielo Con jazmines y flores este día quiero adornar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Hoy, cómo estás tomando un abrazo Y feliz venano Ya Feliz venano, amor Hoy Hoy Hoy